Bueno, la verdad que la organización muy bien, este año al final ha ido todo bastante rodado, la gente, yo creo que la impresión general que hay es que están todos muy contentos y bueno, al final agradecer un poco también a todo el voluntariado porque sin ellos no sería posible tener este tipo de organización. Un evento con 400 personas y más de 100 voluntarios en un pueblo de tan solo 400 personas pues es algo muy difícil de gestionar y veo que todo ha ido muy bien y al final creo que es algo a valorar y algo de lo que podemos estar muy orgullosos como pueblo y como organización. Hay tres carreras, 10, 17 y 22, característico de la de 10 y 17 es que suben a La Tosa que es el punto más alto de las carreras y la carrera larga de 22 es final de la Copa de Aragón y llega a 1.320 metros de altitud. Bueno, pues bastante bien, hice la misma carrera el año pasado, la de 17 kilómetros y el objetivo era bajar el tiempo, así que lo he bajado por 7 minutos así y súper bien, así que muy contento. Muy bien, venía ya con la idea del jamón y no me lo he quitado en toda la carrera de la cabeza pero no ha podido ser, no he encontrado jamón así que me voy sin jamón. No, no, no I'm not afraid to fall, no I'm not afraid at all Cause I'll rise up strong and tall I'm happy, I'm free, letting life be what it is Taking every step with a heart full of bliss No need for perfect, no need for plans Just living in the moment, doing what I can I'm happy, I'm free And I'm facing the day Letting the world unfold in its own Yeah, I'm happy, so happy And I'll face life just as it comes my way